Aquí tiene que haber todavía algo más, por lo menos un pequeño indicio de que aquí estuvieron los monkeys. Porque no le tengo miedo ni a Felipe ni a nadie. No me importa que teque a mis empresas, eso sí no importa, pero que intente manipular a mi familia, eso sí no se lo perdono. Altagracia no se detuvo hasta verme hundido y es exactamente lo que voy a hacer. ¡Ojo por ojo! La Doña, esta noche, 8-7 Centro por Telemundo. ¡Gracias!